¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo tiempo para gastar Mi tiempo yo lo ocupo para ganas Mi agenda se mantiene bien llena Pero llámame, hagamos una fecha ¿Qué te digo? Yo de veras no duermo Necesito 100 millones, nada menos Anillos de diamante para cada dedo Y mi niño necesita un propio sueldo El mismo color, diferente camiseta El tiempo no regresa, aprovecha El tiempo no regresa, aprovecha Le doy lo que ella quiere y sigo con mi meta Dice que me quiere dar un beso Que me quiere dar todo esto Yo no juego cuando trato con dinero Olvídese del viejo, soy el nuevo Dale gas, dale gas Yo no juego cuando trato con dinero Dale gas, dale gas Dale gas Olvídese del viejo, soy el nuevo